Estoy grabando a Sori mi pecho ya en 60 fotogramas haciendo, ay nanita ¿Qué es esto preciosa chef? Son hamburguesas que, para toda la gente que piensa que la comida que todo es aburrida o... Tediosa o extremadamente cara Dejen, les decimos que no Nos ha funcionado perfectamente durante los últimos meses Y pretendemos que si siga siendo, pues no hay más que otros varios Nada más pregúntale, presúmele a la gente, ¿cuántos llevas abajo? He bajado hasta 3 Nada más, modestia aparte Y obviamente esto se ve muy insípido, ¿verdad? Es que yo no sé hablar sarcasmo, tú lo sabes Esto es la hamburguesa más gorda que he visto en mi vida, y sabrosa ¿Por qué? Ojo, nosotros no utilizamos pan, utilizamos lechuga ¿Por qué? Porque nosotros, debido a la dieta, no podemos utilizar ningún tipo de carbohidratos ¿Y qué es lo que tiene el pan? Carboidratos Carboidratos Y aquí tenemos muy balanceada la cosa porque tenemos proteínas y grasas Porque tiene carne molida, queso, ¿qué más? Queso manchego Queso manchego Y pues la carne está condimentada Ok, ¿con qué la condimentas? Aunque sea secreto Yo le pongo, si es posible, paprika, pero en la última, en el último guatequepes al que fui, junto conmigo, estaba vendiendo de esos, están deliciosos La carne sabe muy, muy sabrosa Tenemos que llevar, obviamente, jitomatito Porque también necesitamos comer Verduras, porque tienen vitaminas, minerales Exactamente Necesitamos sales Exactamente Y recuerden, esto está bastante bien equilibrado Así es Y delicioso Así es Ya les diremos ahorita con, yo con la boca llena Se los mostraron Y bueno, para los que recuerden las primeras grabaciones, nada más la diferencia de este mismo mandil con la misma chef Con doña Chefina Peralta Chefina Peralta No, este es Chefina Zarate Y bueno, seguimos transmitiendo desde aquí Para que nos vean hasta allá Hasta donde nos vean Hasta Timbuktu Así que estoy todavía tomando las impresiones de miranza Ay, porque yo no cuento con un rodillo Pero tengo un, este Un blade Un blade Que me sirve de rodillo A ratos, este, como rodillo y a ratos para refrescar el ambiente Cuando sombra, cuando momo De repente enraece en el ambiente Exactamente Miren, otra cosa que no se habían fijado Chachita Se cortó el cabello Sí, porque ella ahora tiene un par de cacahuatitos Cuando antes tenía una melena amazónica No, pero ya Está bien Se agradece a la estilista porque le hizo un excelente trabajo En este momento no se aprecia Exacto Marianita Porque con los chonguitos o con los cacahuatitos o como se llaman No se aprecia que tal quedó el corte, pero sí le quedó muy bien Yo le llamo la mafada La mafadito Ándale Gracias mi querida chef Ya empezó la hora de la tragadera Es esto Qué rico se ve Esto es una dieta balanceada Quisiera tener una de estas en cada mano Y como les decía Ay, me encanta la hora del gordo Porque puedo verme como sea y no me importa Porque lo disfruto mucho Siempre se me cierra un ojo, no sé por qué, pero Puedo perder el destino y no me importa, ¿verdad? ¿Cómo ves, mi amor? Es más, podrías cobrar porque la gente pase a ver Comer A este espécimen como come Está delicioso Es deliciosamente keto ¿O no? Yes Y es que para quien se pregunte por qué hago tanto escándalo La carne está rellena de queso O sea, esto es mejor que una de las de la marca conocida Que tres cuartos y cuarto de libra Y esto es dos cuartos de libra, muy sabroso Y esta es la mujer que hace milagros con la comida En su opinión ¿Qué tal está? ¿Delicioso? Claro Ok, esos ojos fueron de déjame comer y no me está en trabajo Provechito Y sí, recuerden Vivan keto